La única universidad de España que estamos, no como universidad, sino como politécnico e ITES, que también es universidad, en Dominicana. Y eso es lo que queremos, es nuestra carta de presentación. Le dimos que somos una obra de la Iglesia, de los orígenes de la Iglesia, pero con nosotros en educación no hay que hacer actos de fe. Yo estoy seguro que el Presidente de la República, que es un hombre muy sensible a la educación y también a la educación universitaria, pero va a probar cada día. Con el apoyo que le damos, que está dando a la educación superior. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cambiando.